Floricanto presenta Creciente de ser buena y servir al Señor de todo corazón En 1850 se unió a la congregación de las hermanas de Santa Ana Cuya misión es ofrecer una educación adecuada a las muchachas de familia menos pudiente Recibió el hábito en 1851 y tomó el nombre de Sor María Enriqueta Su vida conventual la dividía entre la oración, la penitencia Y las obras de beneficio de su comunidad Por ello contrajo la atención de las hermanas quienes la nombraron superiora Cargo que ocupó más de 30 años Logrando la expansión de la obra hasta lejanas tierras como la India Estas son dos de las reflexiones escritas en sus diversas cartas Soy toda de mi Dios y Él es todo mío ¿Qué puedo temer? Y ¿Qué podré hacer y padecer por su amor siendo toda suya? Dios mío, quiero hacer vuestra voluntad y nada más La otra es Las pequeñas acciones realizadas con gran amor Valen mucho más que los actos heroicos realizados con fines humanos Murió en olor de santidad en Turín, Italia Y Pablo VI la beatificó en 1978 Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias!